Vamos a empezar con buenas noticias, opciones distintas y yo te cuento Niona y a todos nuestros amigos que es muy bueno que existan opciones para hacer más placentero el traslado de un lugar a otro en ciudades como las nuestras con un flujo vehicular agotador y sobre todo en horas pico y una novedosa propuesta entra en servicio, se trata del Taxi Karaoke. Un taxi común al que se le ha implementado todo el equipo necesario para practicar este pasatiempo en el camino. ¿Qué le parece? En la siguiente nota vamos a ver más detalles sobre esta divertida idea que ya está disponible en algunas ciudades del país. Esperemos que la carrera no suba por haber tenido karaoke. Bueno, vamos a aprender un poquito más respecto a este tema en la siguiente nota. Una manera de hacer más ameno el traslado en taxi, en Cuenca y progresivamente en el resto del país empiezan a funcionar los Taxi Karaoke. Así como lo oye, de ahora en adelante, si usted disfruta de ese pasatiempo basta con pedir una unidad con ese servicio que no tiene costo adicional. El concepto de Taxi Karaoke es parte de la campaña Cante Ecuador que nosotros hemos decidido lanzar ahora por las fiestas. Empezamos en Guayaquil en octubre, ahora en noviembre va a ser Cuenca, para diciembre terminamos en Quito. La idea es que el viaje de taxi sea mucho más divertido, que el taxi sea mucho más cómodo y agradable de usar en cualquiera de las ciudades en donde estamos funcionando. Y hemos implementado cerca de 100 unidades en todo el país para que la gente cuando pida un taxi pueda encontrarse con la sorpresa de que puede ir cantando en el taxi. Con la aplicación de Easy Taxi tendrá la opción de solicitar este servicio y específicamente convertir su viaje en una corta pero agradable fiesta. Hemos implementado un karaoke, hay una tablet en el taxi en la parte de atrás para que el pasajero pueda escoger. Hay cerca de mil canciones que puede descargar o que puede seleccionar para ir cantando en el viaje. Puede animarse hoy mismo a hacerlo. Y quién sabe si con el tiempo y uno que otro viaje usted se convierte en un artista. Lo que sí es seguro logrará bajar el nivel de estrés que ocasiona la congestión vehicular de la ciudad.